Bueno, Quique, sensaciones, ya sos jugador de Huracán, ¿cómo te estás sintiendo? Muy bien, muy bien, muy contento, muy grata la bienvenida que me han dado, muy cálida. La verdad que muy atento todo el personal, así que nada, feliz, feliz de haber firmado con este gran club. ¿Con qué expectativas llevas? Con muchas, con muchas, porque que te abran la puerta de un club es algo muy lindo, muy importante y la atención que me han brindado desde el primer momento, desde el inicio de todo esto, ha sido muy, muy importante para mí y, bueno, me da mucha seguridad cuando las cosas sean de esa forma. Has hablado con el técnico, ¿qué te ha dicho? Todavía no, todavía no he tenido ese momento, pero bueno, ya pronto me sumaré a los entrenamientos con los chicos, los compañeros y conocer a todo el personal. ¿Qué sabes de afuera del grupo este de Huracán que se está conformando para intentar pelear arriba? Bueno, conozco así a los jugadores, obviamente, pero bueno, no tengo tanta, o sea, no tengo amigos que haya jugado con otros jugadores, más que alegre más, pero de a poco nos vamos a ir conociendo siempre. He conocido, me adapto muy rápido a los compañeros, así que enseguida vamos a ir conociéndonos todos. ¿El sábado ya empieza el fútbol, práctica con Vélez? Digo, si el técnico lo pide, ¿estás para unos minutos jugar? Sí, sí, ya estaría, ya estaría. Sí sabía que había un amistoso el sábado. Bueno, me han estado comentando, ojalá que pueda sumar unos minutos. ¿Un mensaje para la gente de Huracán que te está mirando, digo, que está con expectativa de este plantel que se está armando? Bueno, muchas gracias, porque he recibido muchos mensajes, también tengo amigos que son hinchas del club, así que estaban todos emocionados, así que bueno, esperemos devolver todo ese cariño, todos esos saludos con muchos goles y muchos festejos. ¿El objetivo en lo personal y también en lo grupal? ¿Cuál te trazás de entrada? Lo mejor, lo mejor en lo personal va a ayudar a lo grupal siempre. Obviamente lo importante es hacer el mejor esfuerzo, lo que mejor nos salga desde adentro de lo personal y va a sumar para todo.